Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Picolegio. En esta oportunidad quisiera hablar de las opciones que tenemos para comprar nuestras partituras. Muchos de ustedes me han escrito María Celi, pero es que eso no está en Flood World, entonces quise como indagar y hacer este video un poquito más amplio, ¿no? Como primera opción, por supuesto, tenemos las tiendas virtuales y una de ellas, una tienda emblemática, es Flood World. Como segunda opción, tenemos las tiendas físicas, desde las más grandes a las más pequeñas. Las más pequeñas, ¿por qué? Porque hay mucha música que es regional, que es una música que no va a llegar a otro sitio, que no es tan comercial. Por ejemplo, a mí me encanta, me fascina la música de Eslovenia. Eslovenia es un país chiquitico, que recorres en dos horas. He tenido la oportunidad de tocar de Kumar, de Copac, de Milko, me fascina. Entonces esa no es una música tan comercial, esa no es una música que llegue a todos lados. Luego, estas tiendas pequeñas también te brindan la posibilidad de decir, ok, no la tengo, no tengo la partitura aquí, pero te va a llegar en tres días, una semana, diez días, dos semanas, lo que ellos digan, ok. Luego están las tiendas más grandes. Por ejemplo, en Londres está All Flood Plus. Me encanta esa tienda, me fascina. Pueden probar flautas, comprarlas, rentarlas o alquilarlas. Tienen partituras, tienen libros, tienen salones para grabar, tienen regalitos, souvenirs sobre flauta y tienen un servicio también técnico, especializado, que me enorgullece muchísimo porque la última vez que la visité, la técnico era venezolana, se llama Eliana Amos. Y bueno, imagínense. Me encanta esa tienda. Si ustedes están programando ir a Londres pronto o en vacaciones, verano, qué sé yo, por favor no dejen de visitarlas. Estoy segura que les va a encantar. Ah, otra de las opciones que tenemos, por ejemplo, en Brasil tengo entendido que está el banco de partituras de música brasileira que lo lleva la Academia Brasileira de Música. Por ejemplo, en Milán está la Ricordi, en París está la Flut de Pan. Entonces, digamos, estos son las tiendas emblemas que no debemos dejar de revisar qué tienen en sus catálogos, qué tienen en su base de datos y estar siempre como ahí pendientes. Luego, como tercera opción, yo diría que contactáramos directamente a las casas editoriales. Por ejemplo, Montillas Brother, que son dos hermanos venezolanos, Javier, que es flautista, y Jorge, que es clarinetista, tienen esta casa editorial donde pueden conseguir mucho repertorio latinoamericano y venezolano específicamente. También está Laffy, que es Latin American Frontier International Publisher, que también, por supuesto, tienen música de muchísimos compositores latinoamericanos. Qué sé yo, ahí pueden conseguir música de Adina y Sarra, que quizás no es el mejor ejemplo porque música de Adina también hay en Flood World, pero no sé, Efraín Amaya, compositores latinoamericanos, ¿ok? En total. Y como última opción, yo diría que se contacte directamente a los compositores, los que estén vivos, por supuesto. Aunque hay muchas fundaciones que quedan en manos de los hijos, de los nietos, y están súper abiertas también a las personas que quieran investigar, hasta para trabajos de tesis, doctorado, maestrías, ponen a disposición el material que existe. Hoy en día, tanto las editoriales como los mismos compositores dan las opciones de mandarte el PDF. Digamos que eso va con la tecnología y está muy bien, te ahorra el envío, es mucho más rápido, ¿cómo no? Sin embargo, yo no quisiera afirmar que por ello la partitura física vaya a caer en desuso. Al contrario, yo pienso que podemos tener nuestras dos opciones, tanto el físico como el digital, porque realmente lo correcto para un concierto, para una masterclass, para un concurso, es que tú trabajes con originales. Yo sé que en Latinoamérica estamos demasiado acostumbrados a tener copias, hacemos y deshacemos con las copias, pero la verdad es que en Estados Unidos, Canadá, Europa, estoy segura que muchos países de Asia están acostumbrados a tener sus partituras en físico, originales y muy buenas ediciones. Hay que hacer esa inversión, yo soy partidaria de eso, me parece lo correcto y aparte de eso, pues recordemos que los compositores perciben una ganancia, por supuesto, por sus derechos de autor. Entonces, pues nada, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y por favor, dejen en los comentarios dónde compran ustedes, en sus regiones, sus partituras originales.